Hoy nos ponemos al volante del Skoda Karok. Estamos ante el restyling que le ha realizado la marca checa a este modelo y en esta ocasión han utilizado materiales más sostenibles, mayor tecnología y muy importante han introducido los nuevos motores Evo del grupo Volkswagen para reducir los consumos y las emisiones. El Skoda Karok es uno de los modelos de la marca checa más vendidos en Europa y en nuestro país. Su mayor valor es la relación calidad-precio que ofrece y como desde hace años pertenecen al grupo Volkswagen han añadido el diseño y la tecnología a ese valor de marca del que siempre han presumido. Nuestra unidad de pruebas era de color gris oscuro metalizado que es una novedad y que en la marca llaman gris grafito. Nuestra unidad de pruebas tenía todos los detalles en color negro desde las barras del techo a los logotipos pasando por las llantas que son de aleación y de 18 pulgadas de diámetro. Este ha sido un restyling completo para que el Karok pueda seguir siendo uno de los modelos más vendidos de la marca. Para ello se ha mejorado desde la aerodinámica en más de un 9% hasta los motores. Este Karok incluye nuevas llantas de aleación con inserciones aero. El alerón trasero es más largo, incluye también las aletas laterales en la luneta trasera y los bajos del vehículo cubiertos para lograr esa mejora del 9% en aerodinámica. En cuanto a diseño, en este Skoda Karok vemos detalles de elegancia como son los faros mucho más estrechos en tecnología LED, tanto los traseros como los delanteros. Vemos que ya no encontramos el logo en la parte trasera, sino el nombre de la marca también en negro, como las barras del techo y en esta unidad nuestra además tenemos el techo completo de cristal. Exteriormente el cambio más llamativo es la nueva parrilla. Ahora es más ancha y con forma hexagonal. Los faldones han sido rediseñados, así como los faros delanteros y traseros que tienen tecnología LED y son más estilizados y nítidos. Los faros delanteros diurnos se dividen en dos y en el acabado superior de la marca checa, el Sportline de nuestra unidad de pruebas, tienen tecnología Matrix Full LED, que consiste en dos módulos LED dispuestos uno encima de otro que se encargan de las luces de cruce y de las luces de carretera. Este sistema de faros crea un distintivo grupo óptico de cuatro luces particularmente llamativo en la oscuridad. También en el frontal cuenta con una amplia entrada de aire inferior que presenta un diseño con efecto malla. Rematan el frontal un robusto alerón delantero de color negro y cortinas de aire en forma de L situadas en los laterales. En el lateral destacan los detalles de retrovisores y marcos de las ventanillas en color negro y los protectores de los bajos también en color negro. La trasera es otro de los elementos que ha cambiado. Por ejemplo, han cambiado los faros que se han estilizado y son de tecnología LED. Los intermitentes son ahora dinámicos. El portón del maletero es de grandes dimensiones y de accionamiento eléctrico. Una de las novedades que encontramos en el interior es que tenemos iluminación LED y podemos elegir entre 10 colores para poner el interior del color que más nos apetezca cada día. También tenemos opciones de materiales secos para salpicadero y asientos si queremos elegir que nuestro coche sea más sostenible. En esta unidad que es un acabado superior tenemos los asientos de cuero, el volante también es de cuero y tenemos el interior con detalles en efecto negro piano, es decir, negro brillante, que ya sabemos que es muy bonito pero se le nota un poquito el polvo. Al pasar al interior encontramos un salpicadero sobrio y funcional en color negro con una guantera en la parte superior. Muy práctica como los numerosos accesorios Simple Clever típicos de la marca. La posición de conducción nos muestra un cuadro de mandos digital donde podemos ver la información necesaria en diferentes diseños. La pantalla está escoltada por los indicadores analógicos de la temperatura del agua y del nivel de combustible. El volante es de piel perforada con levas y multifunción, está achatado por abajo y lleva la cruceta central con una línea cromada. Los asientos son de piel con los pespuntes en blanco y de accionamiento manual. El pedalier es de aluminio formando una posición de conducción envolvente. Se ha mejorado la iluminación ambiental LED que ahora también ilumina el revestimiento de las puertas traseras en uno de los 10 colores disponibles. La consola central está presidida por una pantalla táctil de 8 pulgadas que tiene a los lados las salidas de aire del sistema de climatización trizona de este caroc. En la pantalla tenemos la imagen de la cámara de marcha atrás. También encontramos los relojes que nos ayudan cuando seleccionamos el modo de conducción off-road. El sistema de infoentretenimiento ofrece conexión con Apple CarPlay y Android Auto y en este acabado lleva el sistema operativo bolero de la marca con el navegador Atmundsen. La palanca de cambios es de reducidas dimensiones y fácil de accionar. Tenemos dos tomas USB delanteras y en la parte trasera una toma de 230 voltios, una de 12 voltios y una USB. Las plazas traseras son amplias y cómodas con una cota de altura libre al techo por encima de la media. El maletero ofrece 521 litros de capacidad. Estamos probando la versión más potente de los motores diésel que ofrece este modelo, el TDI de 110 kilovatios o 150 caballos con un motor de 2 litros, como ya hemos dicho los nuevos motores Volkswagen Evo, que además está asociado a un cambio DSG de 7 velocidades y nuestra unidad es 4x4. El motor es un diésel con 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada, doble árbol de levas e inyección directa por conducto común. Se trata del motor diésel de mayor potencia de la gama y ofrece 110 kilovatios o lo que es lo mismo, 150 caballos de potencia. Está acoplado a un cambio DSG de 7 velocidades y nuestra unidad de pruebas montaba la opción de tracción 4x4. En nuestra prueba hemos realizado nuestros desplazamientos habituales, con un 80% de los trayectos por autovía, donde encontramos que este motor diésel es una interesante opción para aquellos que por placer o trabajo viajen a menudo. Es un poco más ruidoso que los motores de gasolina del grupo, pero el habitáculo está bien insonorizado. El comportamiento en carretera es muy bueno, ya que no se aprecia la altura del vehículo y transmite buenas sensaciones. En cuanto al consumo en autovía o en ritmo, hemos rondado los 5,5 litros. Se trata de una cifra muy buena. Hemos de decir que a pesar de que en este momento el diésel está más caro que la gasolina, el consumo sigue siendo menor, por lo que sigue siendo una opción de ahorro si viajas mucho. El habitáculo es amplio y confortable para viajar en familia o con amigos. También para llevar sistemas de retención infantil de todos los tamaños, sin que el copiloto pierda espacio para las piernas o pierda comodidad. Hemos probado la capacidad 4x4 conduciendo bajo una intensa lluvia y el comportamiento ha sido bueno y además nos ha transmitido mucha seguridad. En el 20% restante de nuestra prueba, los trayectos los hemos realizado por ciudad. Por tamaño está justo en el límite, pero es ágil y manejable para circular por calles estrechas. El problema lo tendremos en que el consumo en ciudad se resiente y sube casi a los 7 litros. Está claro que la ciudad no es su hábitat y siendo diésel con etiqueta C, pronto tendrá la entrada prohibida en los centros de las ciudades de más de 50.000 habitantes siguiendo las indicaciones de la Unión Europea. Lo que más nos ha gustado de este Skoda Karoq 150 caballos TDI 2.0 4x4 es cómo se asienta en la carretera, su comportamiento. Es muy bueno y nos aprecia que es un SUV. Y también los detalles nuevos de diseño que son muy elegantes. Lo que menos nos ha gustado de este Skoda Karoq TDI 2.0 150 caballos 4x4 es que siendo un acabado superior y con los asientos de cuero, estos sean de accionamiento manual y no automático.